Hola, mi nombre es Juan José Sanoletti y voy a hablaros del Hombre que Ríe, que podréis verla en la Casa del Cine los días 23 y 24 de febrero. Después de que películas de estilo gótico como El Jorobado de Notre Dame o El Fantasma de la Ópera fueran un gran éxito, el productor Karl Leme recuperó El Hombre que Ríe, un proyecto antiguo de Universal que nunca se produjo. Y como las anteriores, se planteó como una superproducción. El productor contó con dos autores de su país, Alemania, que también estaban exiliados, Paul Leni en la dirección y Conrad Bate en el papel protagonista, y se rodeó de un equipo humano experimentado en este estilo de cine. La película se rodó en 1927, sin embargo, la irrupción del Cantor de Jazz, la segunda película sonora de la historia del cine, hizo que el productor se planteara la película y se le incluyó sonido, también música, incluido una canción y efectos sonados sincronizados, y se estrenó un año más tarde, en 1928. La película adapta una de las novelas de Víctor Hugo que no había tenido éxito, y hasta esa fecha ya se habían estrenado dos adaptaciones cinematográficas, la de Paul Leni sería la tercera, y lo mismo que sucedió con la novela, la película tampoco fue bien recibida. La crítica y el espectador no llegó a comprender muy bien una dirección artística, que en vez de emular a la Inglaterra del siglo XVII, mostraba decorados expresionistas de estilo alemán, se esperaba una película con un tratamiento histórico y en vez de eso descubrieron un cine que no sabían cómo definirlo. Con el paso del tiempo y nuevas revisiones, ya es tratada como una de las últimas obras maestras del expresionismo alemán. El tema se centra en una práctica de aquella época donde se mutilaban a niños que luego eran empleados como atracción de feria. Al protagonista le mutilan los labios y la comisura de la boca, para dejarle una sonrisa perenne. La película tiene una puesta en escena exquisita y a la vez minimalista, y la narrativa, además de buscar lo épico y el efectismo, es trepidante, y tuvo gran influencia en las siguientes películas de Universal. Por una parte, el maquillaje del griego Jacques-Pierre fue tan impactante que siguieron contando con él para las siguientes películas, entre ellas el trabajo más popular del artista, Frank Stey. Del mismo modo, las pautas góticas y estéticas clave oscuro de la película fueron utilizadas en Drácula. El trabajo de Jacques-Pierre influyó en el dibujante Jerry Robinson, quien en 1940 creó a Joker, basándose en una fotografía de Conrad Bate que le mostró el co-creador de Batman, Bob Finger. No solo captó la sonrisa y mutilación, sino también el peinado, la figura y la interpretación del actor, con esa mirada que a veces parece que en vez de ser un drama lo que estamos viendo es una película de terror. Para finalizar, os voy a decir mis secuencias preferidas. Por una parte, el prólogo que narra la niñez del personaje y que es terrorífica. Y otra de las secuencias, que suele ser también la preferida de la mayoría de los espectadores, es la de la cámara de los lores, casi al final de la película, no solo por la interpretación del actor, sino de cómo se pone de relieve la estupidez de la condición humana. Espero que disfrutéis del espectáculo que ofrece la película.